hola a todos bienvenidos a otro más de vídeos y de hecho bueno uno de los primeros vídeos de buenos días de este año creo porque hace tiempo no se odia más que nada porque estaba trabajando y también porque no podía descargar las actualizaciones desde mi conexión de internet y hace poco la pude descargar en la última que como podrán ver aquí abajo es la 15048 y también podemos ir a verla por acá esperen un segundo lo que si está algo lento en si la interfaz puede ser de mi computador seguramente no sé y como verán acá está también 15048.0 windows home insider preview y de lo poco que estaba revisando viene con algunas pequeñas cambios que son de los que he notado porque en realidad en la página o en el blog donde informan todo no sale nada lo primero lo encontramos lo primero lo encontramos acá como podrán ver hay algo adicional y es este de acá de hecho se nota porque este debería estar acá y uno de estos debería estar acá por lo tanto es una sola línea pero ahora hay algo adicional que en este caso es esto y también como podrán ver también han cambiado algunos iconos en el caso de este y otras cosas bueno ya vamos a partir por configuración en este caso y como verán lo primero que tenemos aquí es que tenemos una pestaña o un acceso directo a las aplicaciones donde creo que se pueden desinstalar es como hacer esto acá y voy a lo que sea en lo usual digo usual es lo mismo que se puede hacer ahí como verán por ejemplo ya si yo quiero desinstalar torrent voy acá y le doy desinstalar y aquí entregan como información de torrent de torrent supongo el día que lo instalé no creo que haya sido o la modificación no sé y tenemos todo lo demás tenemos cuánto pesan qué programas tengo instalado son bastante y así sucesivamente también que lo que podemos ver esto a ver dice bueno bueno eso soy malo en inglés o sea algunas palabras nomás como hola qué tal ni en eso en realidad no importa aplicaciones predeterminadas se pueden ver ahora directamente aquí aunque no sé si se podrán seguir viendo donde era antes que era definitivamente no ahora las aplicaciones predeterminadas se ven acá mapas sin conexión también están en una sola parte también aplicaciones para los sitios web también están aquí pero otra vez se quedó no sé seguramente es problema del computador no creo que sea de la oposición así porque está todo demasiado lento o sea pero ya sé de que a que se debe sé que es por problemas de disco siempre pasa lo mismo hay alguna aplicación que está utilizando una cantidad excesiva de disco en bandicam de hecho pero es problema del computador y también poco de compatibilidad con el sistema bueno y lo otro que tenemos a ver en dispositivos en dispositivos creo que sigue todo exactamente igual no hay nada que ver en realidad está todo exactamente igual en redes también no tenemos grandes novedades en redes en personalización si tenemos unas cuantas pero tal vez ya la habían visto dado que yo no hace días que no veía una actualización nueva y que es la parte de temas de hecho podemos descargar un tema y nos va a dirigir a la tienda y hay varios temas que de hecho descargué uno que debería estar por acá que es este los demás los abrí yo ah bueno este estaba también incorporado y este es de Windows 10 pero en la tienda la verdad que aparecen bastantes temas en realidad que descargar directamente de la tienda eso sería como lo más novedoso dentro de esto y ya está ya que ya lo vimos las cuentas tampoco tenemos mucho en idiomas en juegos eso es lo mismo que aparece para configurar es para configurar cómo grabar juegos y todo el tema accesibilidad privacidad actualizaciones tampoco tenemos nada nuevo aquí de hecho o sea en sí lo único nuevo que tal vez lo hayan visto ya en actualizaciones anteriores es esto el icono que de hecho me acuerdo de lo mostrado en una parte de que era era el nuevo icono de actualizaciones bueno ahí está y por lo demás hay algo nuevo que he encontrado que está bastante novedoso por cierto que es esto y de hecho yo tenía un programa para esto pero ya no porque está aquí lo que es esto lo que no sé si se podrá ver en pantalla pero seguramente no que se llama luz nocturna y que es lo que hace lo que hace es bueno lo que hace es que atenúa la pantalla o la pone de un color más naranja para bueno el punto es que se coloca de un color un poco más naranja lo puedo mover y lo puede dejar completamente naranja lo cual no es recomendable o lo puede dejar completamente blanco o azul que en realidad las pantallas esta lo que pasa esta pantalla de los portátiles es que tiene un color una pantalla azul y durante la noche provoca que uno se desvele si digamos de estar muy tarde después de desvelar porque no sé por qué pasa pero pasa entonces esto lo que hace que la vista o el más imaginada uno o el cerebro se relaje más durante la noche y uno pueda estar más tranquilo y aparte afecta menos a la no cansa tanto la vista cuando está frente al pc así si me explico bien seguramente no pero bueno el punto es ese el punto es que ahora viene esa parte de la luz nocturna o se dice la luz nocturna y mejora todo el tema de la pantalla cuando uno lo está viendo durante la noche y básicamente eso es todo lo que he estado observando de nuevo en esta ah cierto también tiene otra interfaz el tema de la del antivirus de de windows como pueden ver tiene una nueva interfaz ahora no lo tengo activado porque tengo otro programa que es el smarche que vt9 en este caso así que no no quiero activarlo en realidad porque tener dos antivirus como no se contradice pero el tema es ese que también tiene una nueva interfaz el antivirus de windows o el fireware en realidad no pero lo han modernizado eso sería como todo lo más novedoso dentro de esta nueva actualización y la he estado probando poco porque en realidad la instalé ayer de la instalé ayer así que la he estado probando poco pero de dentro de eso me acaba de llegar una sorpresa ahora de que está utilizando muchos recursos de disco y entonces todo esto me está ocupando la información y espero que este video no salga mal porque si se ocupan, delante estaba 100% y lo más que lo estaba ocupando era el grabador de captador de pantalla que en este caso el fandicam pero lo demás también está bastante la cpu de hecho tengo una cpu bastante ya se subió ya se subió ya se subió ya se subió en este caso es el el antivirus bueno pero en tema de rendimiento por ahora creo que va relativamente bien el anterior actualización que tenía iba como más o menos en realidad siempre tenía problemas de disco pero en tema de rendimiento de juegos la verdad es que bastante bien actualmente tengo este juego sé que es antiguo pero me gusta y esto estoy probando con ese y anoche de hecho lo cuida así que está bien a por ahora así que en cuanto a rendimiento la verdad es que está súper bien el sistema con respecto a las novedades pues ya vieron que tiene bastantes novedades y problemas igual hay algunos problemas por aquí por allá pero esos todavía no los he encontrado afortunadamente pero lo que más me ha gustado y me ha sorprendido es esto de la luz nocturna que me ayuda en realidad bastante porque a veces juego estoy hasta tarde en la noche en el pc y en la noche me gusta atumar la pantalla y ahora que esté incorporado en windows es mucho mejor así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y que les haya sido de información y disculpen por haber subido tanto o sea que les haya informado digo y disculpen por haber subido tan tarde una actualización de windows es que en realidad no había tenido tiempo tampoco lo había podido descargar así que todo eso me retrasó mucho en realidad pero bueno el vídeo ya está aquí espero que les guste y que les sirva en realidad para que ustedes puedan conocer un poco más este sistema operativo que está en pañales todavía y espero que mejore más si fuese el caso déjenme su like que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de vídeos y voy a empezar a hacer un poco más frecuente de vídeos ahora y suscríbanse a mi canal que subo vídeos a veces o casi siempre o más que nada subo vídeos así que nos vemos hasta un próximo vídeo chau que estén bien